bueno bueno fíjense que hay muchas personas que han estado preguntando y me han dicho sobre lo de la misma que que ha pasado si ustedes se encontraron este cuarto casa lo que sea entonces este pues yo les vengo ayer estaba platicando yo con la misma y de vivo y al fin que hicieron y encontraron cuarto y me dicen que no encontraron ahorita van a ir a limpiar en el bajío de nosotros le llamamos en un lugar le llamamos nosotros entonces ellos van a ir yo tengo 500 que sales y esos 500 que sales ellos piensan comprar nylon porque dice que no sé yo por cierto no conozco pero dicen que la casa es la no sé si es casa escasa lo que anteriormente hemos dejado en el entonces quieren comprar nylon porque para la mina no da ahora vamos a ir a ver porque este por cierto yo no me recuerdo ya por dónde es o sea sí por dónde es pero donde mero a la par no enfrente en frente a la par no porque la pata de las pilas es de frente entonces si entramos y cuando la lola y también por otro lado mejor donde la lola ok entonces este si quiere vamos pues vamos a ver porque la vida me está diciendo que le hiciera a favor de ustedes tienen pila va si tengo una pila que anteriormente este romario me dio le mandaron una ayuda a él y él mismo me compró la fila y me dio entonces esa pila aquí la tengo me la traje para acá también esa pila miren yo me comprometo a cargarle las cosas que usted tiene que adentro por ejemplo cama si tiene ropero mesa ropa todo eso me compromete ya llevar pila no me comprometo porque nosotros no le echamos mucha carga así pesada car para todos se me pueden podemos mejor pagarle a un ovidio porque un ovidio si tiene su carro especialmente para llevar es tu estilo a él se le podría apagar bueno entonces van a ir a limpiar pues sí como la verdad que estuvimos buscando va a ir a buscar y buscar y no encontramos casas así para alquilar entonces de todas maneras tenemos que ir a limpiar el pedazo que nosotros vamos a hacer y raya cuando vivíamos con él y entonces como él dice todos tenemos que ir a limpiar eso hay que hacías todo allá porque está todo seco pero eso quiere quemado quiere barrido quiere haciado todo ahí donde todo adentro para poder estar ahí ya son ocho días que se pasaron de la fecha que supuestamente tenían que llegar ellos aquí así llegaban el domingo para ayer son ocho días entonces así como dijo decimos de buena onda ya le dieron ocho días más pero ya si eligieron que tienen que salir sí sólo para ahora no estaba como dijimos de que no había nos encontrado en donde está después de que pase todo esto después de los feriados entonces ahí buscan el lunes para donde no queda adiós vamos a ir más allá de estar bien montado verdad doña rosa que va a llevar está todo está todo seco porque como no hay agua cuando el tiempo de agua es como se pone verde todo eso ya está igual que aquí todo sé pero si hay más así sí y no han ido a chapear no no es no se ha ido a chapear no se ha ido a chapear que la barrera ya y bueno entonces vamos a la mano a la misma a la misma y a la misma la misma usted por la abuelita ya que ellos y aquí incluso aquí tengo yo los 500 que sales del del suscriptor y bien ya tiene guardadito los tengo yo creo que nació más listo 1 2 3 4 5 cabales no vamos a entrar en casa y ellos necesitan comprar nada mejor que lo compren y hay que llevar creo que sólo esa cabrita vos sos de cabron una pareja loba bien así como que la cara del lobo tiene el pelo si era mi tuviera los ojos de ese color ay 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 ya te va a maniar te va a poner los cuernos de una vez le gusta jugar le gusta jugar en los cuernos para no ponerle a mi amigo cuate la china que estaba ahí le hacía así le quería tocar a ver cuánto le pesaba el que se enoja es el chino porque el cuate dijo no tenía que ganar la otra vez le tocó los compadres a Zóculo a los cuates a los cuates yo le dije aquí voy a la marisol no voy a la marisol fue vos que grandes huevos ay dios chino guía ya te va a dar para los chicos mira cuate busco como su beso le va a dar como son del mismo cuidado si así ya lleva el viejo con el tibone chota te va a dejar de ser tan chico un beso tiene el cuate y un besito por a ti le hacen a la china jajaja 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 se esta retando que bonita cuando son chiquitas que bonita vale hay una señora que tiene como 6 pero chiquitos blancos y que cara la leche de cabra 5 de chale vale el vacío valida hoy 7 pesos vale el vacío solo porque le echan un polvito ahí ya polvito nada miel a veces le echan miel ahora ya ni miel polvo le van a echar ahorita 7 que exhales a las 6 de la mañana o 5 si como a las 6 y mucho no ahí anda el señor ahí en la nueva con todas las cabritas con un lazo ese no es no así las cargas ahí en mogollón también entra un hombre que viene la nueva en toda la arcella en la nueva también puede un hombre con una va el hijo y el papá donde el papá y el hijo van de leche y mi mamá vienen de tiquisatas de donde este también vendía leche antes pero vendió las vacas jajaja ahora ya no venden nada y le echan polvito no cuate ahora le toca el comprar eso lo que no es todo mira esta comiendo y ese se come todas las flores para que aquí vivieran flores se las compren todos los tienen amarrados para que no haga perjuicio porque mira ya el palito ese que está ahí como lo tiene ajá pero el otro lado le hace falta es cierto y ahora si tuviera cuanta 9 pausas y ya o lo termino no se algo que quiera decir 4 yo no yo no me ha inspirado inició sus hermanos no si estaba diciendo que se siente algo preocupado pues causado cuando venga doña Rosa y lo continuamos mira bueno entonces este que te luces mira solo un escabón o se me lleva la otra no sirve la otra no sirve la otra bueno doña Rosa ya con la manita del bebé ay no tiene machete no tiene machete una cuta una cuta una cuta una cuta una machete que no tiene punta que le dice cuta una cuta una cuta una cuta que está ahí ahora lo barremos gracias por favor de la cara de él bueno ya muchas veces vamos pero usted si ya fue a ver el terreno allá doña Rosa si ya fuimos a verlo y ahorita casi me ha llovido para decir que por ejemplo el río y a ver cómo va a estar el invierno también a ver cómo estará si a ver qué es lo que va a pasar si si no se va a salir el río o saber porque siempre se sale ahí siempre se se inunda todo ahí eso es lo que siempre pasa a ver qué a ver cómo va a estar el invierno este año saber porque ves que ahorita ni siquiera ha llovido con el agua de las iguanas que dicen y todo eso todo eso ya pasó y ni siquiera ha llovido también por el día de la semana santa siempre ha llovido pero ahora ni siquiera ni siquiera llovido bueno entonces vamos a ver a ver qué a ver qué pasaría con el invierno ahora a ver si viene fuerte o va a estar si va a venir fuerte o va a venir calmar ajá y ustedes si ahorita si definitivamente si tienen que salir de acá ah sí definitivamente tenemos que desalojar hoy mismo bueno entonces hay que hacerle la si porque eso es urgente ahora ajá doña rosa pero hoy tiene que entregar la casa si dice hoy mismo hoy tenemos que salir porque supuestamente el viejo le iba a mandar el camión a él después de a medio día para acarrear las cosas pero le digo yo mientras de eso nos entra la noche vamos a ir a ver si llevamos una vez las cosas o no el vaca ya no se ha compuesto no no vamos a arreglar ok entonces nos vamos a retirar y vamos a ir a ver donde vaya y ahora quieres para caminar